Hemos podido suscribir un convenio en el día de hoy con el IUPA, donde nosotros estamos acordando empezar con actividades culturales, deportivas, artísticas, con distintos programas que tenemos dentro del Ministerio. Nosotros sabemos que el IUPA, como sede y institución educativa de renombre internacional, tiene muchas actividades, no solamente en la localidad de General Roca, sino en el resto de la provincia y sobre todo llegando a lugares que de otra manera no se hubiese podido llegar, sino es a través de las escuelas populares de arte, programas dentro del IUPA, que importan poder transmitir y llevar la cultura, lo artístico, a parajes y distintas zonas de la provincia que no tienen por ahí la posibilidad de acceder por cercanía o por cuestiones incluso geográficas a lo que son las actividades educativas. Este programa tiende a fortalecer dentro de la articulación y la transversalidad, no solamente en nuestros programas, sino las actividades que lleva adelante el Instituto y de forma conjunta trabajar en los barrios, seguir trabajando en cada punto de la provincia de Río Negro.